Muy buenas a todos chavales, que tal como estáis, estamos en la interfaz de mi xbox Y vamos a hacer un live del increíble juego Impossible Game Y yo como soy un pro voy a empezar por el nivel 4, osea empezamos por el final, madre mia Nivel 4 chavales, que juego, osea que juego, os lo recomiendo 100%, nunca he subido un gameplay de este juego Pero me he viciado de lo que no está escrito, y tengo todas las medallas y de todo, así que vamos al nivel 4 Mirad, os voy a enseñar todas las medallas primero Desde aquí está, tengo todos los niveles pasados, tanto en práctica como en normal Así que vamos allá, nivel 4, el último Aunque parezca que no, para mi eso es más fácil, no se porque, pero lo hago muy automático Este juego necesita muchísima concentración, osea pero muchísima Si no me callo no me lo voy a pasar Sinceramente yo creo que el más difícil es el 2 Es el 2, pero yo creo que es el más difícil Os digo este es que, me lo sé muy automático, ya es que, lo hago muy, muy fácil Eso era complicado, me da mal La verdad que lo que más me gusta de este juego es la música que tiene, osea Me encanta, me encanta la música, es increíble la música que tiene Sobre todo el 2 y el 3, bueno este también Vale yo creo que ahora mismo estamos ya por la mitad por ahí, poco más Como veis que os digo es que no tiene mucha dificultad, es todo el rato aprendérselo Lo más difícil de este juego son los pinchos de 3 Vale chavales estamos llegando ya casi al final Vale esto es el final Vamos, subimos Si, si chaval si, a la primera, a la primera Yo hago lo imposible posible chaval Madre mía, que motivación, que motivación A la primera, al primer intento, me cago en la puta Me cago en la puta del primer intento chavales 2 minutos y 10 de vídeo Madre de dios Que pava, osea Pava no, calidad claramente, osea eso Siguen las chaval, osea Lucky Fab por esto Espero que os hayan encantado como a mi Y nos vemos en el siguiente gameplay Con otro nivel, claro Adiós Madre mía chaval, yo flipo Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil